No es delito este amor imposible que nos une en secreto profundo No es delito este amor que ocultamos ante todos los ojos del mundo Se hizo escala de plata la luna, ha querido hasta el cielo llevarla No es delito este amor es fortuna que soñábamos antes de amarnos No es delito este amor imposible que nos une en secreto profundo No es delito este amor que ocultamos ante todos los ojos del mundo Se hizo escala de plata la luna, ha querido hasta el cielo llevarla No es delito este amor es fortuna que soñábamos antes de amarnos Todo en ti solo vibra y suspira, eres tú mi tenaz pensamiento Si mi ausencia mis besos te inspiran, es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto, escapando a la cruel realidad Nuestro amor fue profundo y secreto, es amor pero amor de verdad Amor de verdad